Dentro de la línea de los private selection tenemos un blend de Malbec de distintas zonas. Tenemos un 50% de Malbec de Luján, de un viñedo muy antiguo, y 50% de Malbec de Maipú. En este, la característica de elaboración, el Malbec de Luján pasa unos 4 o 5 meses por barrica y el de Maipú es solamente fruta, pero es madera. Bueno, en la nariz van a encontrar un Malbec bastante complejo, con aromas de fruta roja, como la ciruela, como también la guinda. En el paladar, el vino entra dulce, con muy buena estructura, y le agradecemos a la naturaleza por habernos aportado todo lo necesario para poder tener este Malbec. Salud.